Llegó la freidora de aire IBG para que cocines lo que te gusta de la manera más saludable. Conozcamos esta nueva alternativa en la cocina. La freidora saludable IBG permite cocinar los alimentos gracias a la rápida circulación de aire caliente. Cocinando con la freidora de aire IBG, reduces el uso de aceites en más de un 90%. En tu freidora saludable IBG también puedes rostizar, tostar, hornear y calentar. Ubica siempre tu freidora de aire IBG en una superficie plana, horizontal y uniforme que resista el calor. Inserta el sartén con la parrilla. Enciéndela y precalientala con la opción calentamiento de su panel frontal. Su panel 100% digital facilita el manejo de tu freidora saludable. Se le elecciona alguna de las funciones predeterminadas para la cocción de pollo, carne, pescados, mariscos, acompañantes y hasta tortas. O si eres un experto puedes elegir el tiempo y la temperatura de tu cocción como el mejor chef. Presiona iniciar para que comience la magia de sofreír sin una gota de aceite. Al escuchar el temporizador 5 veces has finalizado la cocción de tus alimentos. Ahora comparte y disfruta de tus delicias con toda tu familia. Cocinar nunca había sido tan fácil. La freidora de aire IBG definitivamente cambia tu vida en la cocina. Puedes iniciar una preparación inmediatamente después de otra. No hace ruido, no produce olores y lo mejor, no genera suciedad y es de fácil lavado. Para limpiarla solo debes retirar la canasta sartén y lavarlo con cuidado en tu loba platos. Para usar tu freidora saludable IBG te recomendamos. Agrega una gota de aceite de oliva a tus acompañantes o chips como papas y yucas para un resultado más crujiente. Si quieres cocinar más tus alimentos solo indica el tiempo adicional e inicia nuevamente. A mayor cantidad de ingredientes, mayor tiempo dentro de la freidora. Utiliza un molde de horno dentro de la cesta freidora si quieres preparar un pastel. También puedes usar tu freidora saludable para calentar tus comidas favoritas en el punto exacto. Nunca olvides algunas precauciones importantes. No dejes al alcance de los niños la freidora de aire. No ubiques la freidora cerca de elementos combustibles como un mantel o una cortina. No obstruyas la salida de aire ni coloques la freidora contra paredes o muros. No coloques nada encima de la freidora de aire IBG. Asegúrate que la freidora esté correctamente conectada y esté en perfecto funcionamiento. No llenes de aceite o ningún líquido en la canasta, parrilla o sartén de la freidora. No prepares alimentos exageradamente grasosos. No intentes reparar por ti mismo la freidora. Nunca pongas debajo de la llave del agua el interior de la freidora ni su sistema eléctrico. Ahora es momento de poner a prueba tus mejores preparaciones. Ya puedes ser un experto en la cocina con la freidora de aire IBG. Disfruta cocinar de manera ágil, práctica, segura y saludable. La nueva freidora saludable IBG inspira bienestar. Encuéntralas en almacenes IBG o en www.ibg.com.co ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!